Y para mí es una gran voz, una de las cosas prodigiosas que tenemos aquí en Canarias Aunque a veces no se sepa valorar lo que tenemos aquí nosotros Pero bueno, para mí, yo lo considero, aparte de una gran voz, un gran amigo Y quería compartir conmigo, como la última vez, un termista que dice así Para todos ustedes, no es día No es día No es día, no es día No es día, no es día No es día, no es día, no es día No es día, no es día, no es día No es día, no es día, no es día Pero distinta a las demás La veo, todas las noches, con la playa paseada Y no sé, que dónde viene Y no sé a dónde va Hace tiempo que sueño, que vida Y solo sé, que se llama Norelia No es día, 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 no es día de mi amor, pero ella va a la espalda y se va, parece que me va a llamar y luego muere sin hablar, hace tiempo que sueño con ella y solo se que se llama Noelia, hace tiempo que wiringó Noelia y solo se que se llama Noelia, 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 Noelia... Y ya no sé quién será de Noelia Por la noche, la luz fue en la placa Y en silencio yo pido ¡Noelia! Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 noelia Noelia Más afectado Steve Noelia Más que un estreno